bueno señores que usted es el vero pero el que está reventando las redes señores alfredo bar y un gusto gente estamos aquí con todo muchas gracias por estar en la entrevista con herbert porque yo sé que has trabajado mucho en este rollo para poder alcanzar tus sueños si el regularín viene desde abajo juntarnos ahí a toda esa gente que te sigue te ama y te quiere muchísimo sí bueno venimos de como él lo dice verdad desde abajo venimos de meterle bueno yo en mi canal le contaba la historia de cuando yo digamos empecé que quería hacer el sueño de youtube yo hice dos canales anterior al que tengo en el cual hice vídeos con mis amigos pero fueron como vídeos que nadie lo pedía eso fue en qué año más o menos hace cuántos años en el año 2016 el primer canal y salíamos en un vídeo boxeando salíamos ahí dándonos los marcatrambas entonces pero ese vídeo nadie lo vio y entonces que hicimos otros vídeos pero casi nadie lo veía entonces dejamos ese canal votado de ahí salimos en otro canal igual se lo dejamos votado porque la gente casi no lo veía hasta que después hicimos el bueno yo hice el canal ya individualmente pero ese canal de estudio todos esos canales que había creado no eran en grupo a el grupo entonces como unos amigos se fueron a trabajar y digamos los otros estudiaban y como nosotros estudiando hacíamos los vídeos ni podíamos ni editar entonces quedaban así como mal editado por hacer vídeos no pasaban las baterías dejaban la batería por estar haciendo vídeo las las profesoras daban cuenta de los vídeos y nos decían de que quiera ese vídeo de estar boxeando mira ahí y este y quien te dijo vos que que podías hacer vídeos en youtube podría ganar dinero y todo desarrollo gente donde donde viste esa idea que él dice no yo lo voy a plasmar fíjate de que yo veía mucho fernam bueno aún lo sigo viendo cuando el vídeo bueno hace poco en hace dos días subió vídeo el grande si éste yo lo veía desde que yo tengo conciencia bueno de que conocí youtube los primeros vídeos que me recomendó youtube fueron hotel entonces yo lo empecé a ver yo no tenía computadora teléfono ni nada lo empecé a ver por un amigo que tenía computadora y nosotros nos reuníamos en la casa de él y él ponía un juego que fernan jugaba de unos cuadritos me olvidó el nombre de joven bris no 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 eso fue después era un juego de unos cuadritos y una chibolita que tenía que pasar y los cuadros se movían así y él tenía que ser preciso y meterse rápido y el loco gritaba y se emocionaba entonces a mí me daba gracia verlo y decía yo que era bien divertido se ponía la gorra salía con curlie había subido un vídeo de los espalazos así de star one entonces a mí me daba gracia y ahí fue donde yo lo conocí me iba a la casa de mi amigo nos poníamos a verlo nos reíamos y de ahí cuando yo tuve mi primer teléfono digamos y empecé a ver youtube ya lo empecé como a seguir y a seguir de la pista pero no sabía que youtube pagaba como no no yo no sabía nada de eso yo lo veía porque me divertía y yo decía yo quiero hacer vídeos decía yo porque me llama la atención como es el de graciosa eso fue como en el 2013 o 14 creo que hay años ya tenía él el teléfono yo para verlo como 2014 cuando él empezaba a crecer más y de ahí empezaron ya los vídeos distintos parodias todo ese rollo ajá sí como fue bueno no ya te estoy contando de lo de fernan entonces pero es de cosas de lo de perna porque empezaron ya los vídeos ya a meterle sí 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 este bueno él hacía bastantes vídeos de gameplay y cosas así cuando a mí me divertía bastante pero yo comencé a hacer vídeos en el 2018 a un 3 de enero ahí empezaste con todo y se puede dedicarme en el colegio yo estudié tres años de contaduría entonces yo hacía carteras con ella me ayudó a conseguir bolsas de chulo entonces y mi hermano también y las vendíamos y yo yo hice una red por una cámara porque yo dije bueno fracasaron otros dos canales con mi amigo lo voy a intentar solo dije yo entonces empecé a hacer carteras la vendí y como logré comprar mi primera cámara que yo no sabía de cámaras y compré una cámara de que tenía que enfocar oye hay cámaras que las tocas automática o manual manual que tenía que tenerla así y si te movías te desenfocaba y de ahí tenías que volver a enfocar y en la cámara sería se escuchaba el traqueo de enfocando ajá entonces fue digamos como no sabíamos con mi hermano fue la cámara que elegimos entre los dos y era una tc y de verdad no bueno ahí todavía tenemos la cámara pero pero se hacía el ruido en los primeros vídeos y el gran ruido que se hacían los vídeos ajá entonces ahí comenzamos le empezamos a meter y gracias a un amigo que se llama mister garra yo conocí las cámaras táctiles y fue cuando yo digamos empecé a hacer vídeos con una cámara ya más más fácil para grabar que te la pones así y te graba automáticamente pero siempre vamos a borrar este para poder obtener tu equipo si siempre siempre me propuesto digamos tratar de meterle o tratar de mejorar las cosas si se fijan en los vídeos yo trato de mejorar todo y bueno los cortos yo los editó los vídeos largos los editales el editor que aquí ando ahora ya este contame han habido fracasos en este en este proceso si yo creo que todos tenemos cometemos como errores a veces cuando hacemos vídeos yo tuve yo antes hacía bromas le cierra más a mi hermano mi hermano me cierra más a mí y todo entonces a mí me ponían extra y yo tengo como 3 está ahí tengo una infracción híjole entonces pero lo que significa para que la gente lo entienda un extraño de que te dura 90 días y te castigan una semana que no voy a subir vídeos una semana no puedes subir vídeo si tenés 2 extra en 90 días te quitan la monetización y si tenés 3 extra en 90 días ya en el canal ya no lo puedes recuperar por muchas cosas de dos tengo dos pero se han borrado porque ya pasaron los 90 días y no han cumplido otra norma y continúa el canal el canal continúa a cero es como que tengamos una infracción de 90 días en 90 días no tiene que cometer otra infracción a la 90 días se borra y está en cero comete otra vuelves con otra y así esa ha sido una de las por decir puya de las cosas duras que ha tenido pero han habido quizás otras cosas quizás el hackeo me hackearon el canal de mi hijo sí pero eso fue ese poco verdad no si este año fue cuando recién acababa de llegar al millón de suscriptores me hackearon el canal entonces ese día si más me puse mal hasta temblaba si siguió el vídeo que con tu esposa y estaba en el canal de tu esposa creo que estaba explicando que estaba sucediendo no en mi canal es un vídeo cuando ya me lo habían dado pero con el canal de ella como youtube le hace como como que le da un apartado uno que es creador para que uno digamos pida ayuda a la comunidad entonces con el canal de ella yo logré pedir ayuda de que habían hackeado el canal mío entonces ella puso hackearon a mi esposo entonces ahí pedía el link lo mandamos el link del canal y ahí nos ayudaron una asesora nos ayudó allí para solucionar con cuánto estás con 5 millones pues sí que se siente llegar a 5 millones de suscriptores pues se siente alegría se siente alegría y cuando te comentan ahí se siente bastante bonito yo casi nunca te he visto que haga en vivo menos que se revienta ese chat si yo casi no hago en vivo fíjate no sé no no me gusta hacer casi en vivo ni en youtube ni en tiktok es un poco las veces que yo he hecho como en vivo o cosas así mira hace poco te casaste felizmente casado te deseo lo mejor a ti y a tu esposa que gracias gracias con todo llega viejitos de ahí con tu esposa gracias felizmente casado y desde muy desde la escuela creo que se conocían a los y si no conocíamos éramos amigos desde ya tiempo creo que como en el 2012 por ella sin caja después ha sido como el pilar fundamental para para tu proceso profesional en esto de youtube si ella y mi familia tu papi si la verdad que si hace poco viajaste también fuera el país sí sí cuéntame fuimos a méxico bueno es un país que yo decía va a ir porque mi pueblo es más fuerte esto me gustó el vídeo que te expresaste de de mariachi y que te pico el chile es súper picante la salsa bueno si la bueno yo yo no tengo mucha resistencia por un chile entonces fue como o sea muy explosivo para mi boca ajá y este lo disfrutaste el viaje y toda la cosa si la verdad sobre el avión va a ser mal porque le tengo mucho pánico a las alturas pero y por lo demás me gustó demasiado y la gente ya algunos te reconocieron los inscriptores de verdad los niños o sea los niños que nos pidió bastante como te sentí cuando la gente se te acerque pues siento alegría y siento chivo de que ellos estén ahí viendo los vídeos y de verdad me siento muy feliz cuando me los encuentro hay unos que me comentan que tienen pena hablarnos pero yo les digo de que no tengan pena y que y que de verdad ahí se acerquen y nos hablen mira este yo cuando trabajaba en código 21 fue reportero código 21 a veces que hicimos sacar un audio voz que tenía que decir al regresar pero este huy de no yo no puedo me da pena me da pena y con este chavo le da pena las cámaras de televisión cuando iba iniciando creo el hombre el año pasado no pero me llegaron a entrevistar a la casa y yo dije al regreso pero eso eso fue mi compañero no pero una vez lo que se me entrevistaron el salvador del mundo estaba con el chavo que dice la gas la gata no sé cómo se llama eso a un otro así se llama cuando se hace si le llama la cosa es que yo te quería sacar pero no me había entrevistado ya en esos días este el chelito entonces yo ahí salía diciendo al regresar pero y cómo es que sabes de tener miedo la cámara y salir y te mira mucha gente no se me da pena no sé hay veces que me da pena no no entiendo como 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 te puedes describir vos como alfero larín como son una persona trabajadora luchadora huilde yo siento que soy como muy dedicado porque desde que inicia el vídeo son raras las veces que fallado subir vídeo y siento que le he puesto como mucha disciplina sólo creo que eso cada cuánto está subiendo vídeos antes subía todos los días pero de ahí empecé a ser corto y subo dos cortos al día y un vídeo largo y eso todo lo que es difícil que empiece a todas esas ideas sales de tu mente tu armado te ayuda pues cosas como las cosas fíjate que todas las ideas yo las consigo o sea a veces viendo tiktok se me ocurre en una voz o del producto todo en unos tiktok me ayuda a mi hermano a grabarlos y todo eso como en la relación hay la familia y luego que se llevan súper bien nos llevamos súper bien la verdad mira hace poco también pique existe una cena y por inauguración en tu casa el proyecto porque te vas a quedar muy bonita gracias que dios bendiga y su hogar y la señora que estaba ahí a este es mi mamá y esta es mi mamá es que mi mamá biológica no digamos ella se fue para eeuu cuando tenía como dos o tres años entonces yo no supe de ella hasta que yo tenía como 16 años entonces de 16 años yo supe quién era mi mamá la conocí en persona y todo y mi mamá es digamos que me crió a la con la que estoy de la mamá de la chola sí entonces yo con ella ella me crió desde que yo tengo esa edad entonces digamos que yo le debo a ella mucho sí por eso es que veo que mami me encanta como tratar yo ya le digo mami chula y con tu mamá también te va súper bien ahora yo con las dos me llevo bien pero igual le tengo más cariño a la que me dio mira que viene para el otro año ya se va cerrando el año que viene para el otro año tienes tienes pensado viajar o que es que plan se ves ahorita por el momento no sé es que yo los planes los inventos de la nada o sea digamos si ahorita me dan ganas de hacer un vídeo de tal cosa lo hago pero es muy difícil que tengo un plan ya predestinado a mira ahorita te sientas como un poco nervioso y si fuera a la televisión y te entrevistar a mucha pena porque veo que te quedas así como calladito ratito y es que me da pena no sé pero no entiendo cómo te da pena si salí aquí en youtube o sea la televisión más y mira a muriendo y youtube las redes sociales lo máximo pues no pero este alrededor te felicito verdad para mí soy un referente a cada luchador porque si ha visto que ha luchado mucho sí y sufrí haciendo esos vídeos bueno contemos antes que te pasó un cambio tirando agua y todo ese rollo la verdad que sí fíjate sabe me enferme se enferme después verdad porque me da calentura porque era la primera lluvia pero digamos yo he hecho bastantes vídeos y me he atrevido pero la mayoría de cosas donde me atrevo lo trato de hacer yo o sea no me gusta cómo poner en riesgo a mi esposa a mi hermano o a un amigo sino que trato de hacerlo yo sí o sea si yo tengo pensado tirarme de un carro yo me voy a tirar yo digamos no quiero molestar a nadie más mira y que está en esa bolsita siempre lo que está en esa bolsita el el cuete es que no me guiando de todo yo dije que me haría quizá la bolsa mágica de los ticos de aquí sacó toda la verdad es verdad el de vista de vista y hay donde vivís como te vas con la gente voy bien es cantón o que estará su cantón tanto un carajo ya pero es bien grande y si es bien grande digamos un municipio de san francisco menéndez cantón cara sucia y cómo te llevas ahí con la gente te conozco todo el rollo si como nada aquí en san salvador el programa y una foto con su canción se pensen así no haya quizás porque me conocen desde mucho tiempo quizás no mucho pero si me conocen digamos me hablan y todo pero es muy diferente acá y nuevamente insisto el otro año que esperamos para hay más algo para mucho si la verdad que si hasta donde tenga fuerza aquí a cuatro años ya en youtube 4 voy a cumplir 5 en enero y te ha traído satisfacciones si mucha económica felicidad y felicidad y todo la verdad la verdad muchas cosas porque he logrado como convivir más con mi familia porque con los vídeos aparte de los vídeos convivo más con mi familia que si tuvieran un trabajo normal como digamos como el vídeo o digamos como trabajar en algo pesado yo llegaría cansado y me dormiría así y no conviviera con mi mamá con mi papá con mi hermana con mi hermano mi esposa con nadie digamos porque llegara cansado entonces hoy que ya digamos y me fue bien a redes porque yo antes viví un tiempo en el cual yo trabajé en una comercial llegaba cansado llegaba a editar los vídeos que hacía me dormía a las dos de la mañana me levantaba a las cinco para ir a la comercial entonces yo sentía que no convivía nada con ellos entonces de ahí este que ya nos empezó a ir bien en las redes yo dejé de hacer de trabajar y me dedique a las redes y digamos me ha ayudado también a convivir más con ellos a pasar a más bien y todo la verdad o sea que puede decir que nos ha unido más y a y has hecho tu sueño americano acá se empieza por decirle o sea no gracias a dios trabajo de esto vivo de esto no tengo un horario que me amarre nada está súper súper bien sí la verdad que sí me siento bien y me alegro también porque también puedo apoyar a mí a mis papás y mira y en este mundo ha conocido mucha gente en muchos lugares se aprecian que te apoyan si en muchos lugares yo he visto que también trabaja pues por veces hacer vídeos con otros youtubers sí con la mayoría de los conocerías son amigos pues sí sí con todos somos amigos la verdad con todos con frank con soya con calleja con aleko bueno con todos cuál es el youtuber que es decir por este es así es cachimbón para mí como amigo o como creador de contenido y como amigo fíjate que yo no sé pero yo siento que que tío frank es súper buena onda tío frank es súper buena onda y siento que con él nos entendemos súper original pero o sea yo siento que todos tienen su manera de ser diferente porque calleja también es súper buena onda y con él digamos hemos tenido una amistad muy muy original porque cuando yo vine a san salvador con calleja fue con el primero que yo me llevaba pero de ahí conocí a tío frank y conocí a soya y o sea todos tienen su lado muy bueno la verdad pero siento que congenio más contigo frank allá hay algún youtuber también digamos no sólo aquel sabor no que fuera el país que no me gusta o vive su contenido así no 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 como yo sólo veo los vídeos digamos y no presto mucha atención digamos si algo no me gusta no lo veo ella mira y de tus amigos pero los pelos de los vídeos los trato de ver lo más que pueda porque es muy complicado ver todos los vídeos y tratar de hacer los míos a la vez entonces a veces no me queda con mucho tiempo digamos hoy he venido todo el día no he podido ver internet todo el día solo digamos el guay para venir que salir a las cinco salida ya a las cinco de las cinco de la mañana digamos yo no he andado conectado en youtube viendo nada ni nada de nada sino que sólo he venido acá en tu a tus actos vemos como decir a tu mandado por decir así así está bien pero bueno ya no te quito el tiempo hay mucho que hablar quizá en otra vez al ver hablamos que hay que tocar otros puntos ahí sí pero yo creo que va muy lejos bueno no está lejos y de rápida cerca como una hora quizá una hora y media quizá pero los chorros y bueno las tres todavía se pasa bien tranquilo no hay ningún problema si en verdad quizá en otra vez me gustaría ir ya quizá me abría esta puerta de tu casa y hablar más más tranquilo porque creo que es muy tarde y si seguimos hablando no me como el deseo pero yo no me detengo viejo me hace la pregunta que me haga yo no me detengo como soy yo fui entrevistada a la casa de él pregúntame me pregúntame si me preguntaba todo pero yo fui tarde ya me voy les yo ya estuve viendo esta entrevista también no me voy le dije yo si quiere preguntarme si no pero como te digo yo sigo preguntando yo sigo platicando y le damos pero me llega me llega este bueno yo te deseo lo mejor y gracias previo que igual deseo de que digamos la gente que está viendo que tal vez de mi canal y puede venir apoyarlo a él agradecería mucho si se suscriben y ven sus vídeos o entrevistas y todo porque me imagino que vas a seguir entrevistando los demás pero si íbamos entre lo que pasa es que esta sección es para entrevistar entre la televisión de youtube de youtube de las redes sociales de todo pues para que la gente conozca ver nuestro nuestro país nuestro país nuestra gente como trabaja si la verdad que hay bastante buenos creadores bueno yo también igual quiero decirle lo mejor a todos mis amigos todos los creadores ahí siempre echándole gana yo estoy ahí aunque sea viendo un pedacito de cada vídeo pero ahí estoy siempre ahí del encontrado que le puedes decir a los a los jóvenes que tienen el sueño de querer ser youtubers vivir de esto que le puedes decir una recomendación que le pueda bueno yo yo lo que siento es de que deberían de hacerlo por amor porque le gusta y dedicación o sea si le gusta y lo llena que le den con todo gracias y la constancia ayuda mucho señores al frío larín gracias mi viejo por permitirme este espacio yo estoy bien apretado con mi tiempo pues también está bien apretado con tu tiempo a pensar pero yo tengo tiempo ahorita toda la tarde voy a utilizar un café entonces este próximamente tal vez podemos hablar si para ella tu casa y también entrevistar a tu hermano yo te mando también lo empecé a ver cuando el vídeo que estaba enfermo si él estuvo bastante enfermo estuvo mal de salud me recuerdo si él no puede a veces comer carne de res porque le hace daño él tiene un problema de colon la gente que ha padecido de colon va a comprender eso él se ausentó como un año de youtube porque es verdad porque pasaba muy mal y hay unos vídeos donde está muy delgado si trabaja entonces él cualquier cosa que comiera que llevará mucho condimento carne de rejo cosas así le hacían como mucho daño le causaba molestia no podía dormir a veces habían veces que llegaba a las 3 de la mañana y le decía que qué le pasaba y me decía que sentía mal nada más bueno alfredo muchísimas gracias hermano dios te bendiga y gracias no te estoy diciendo mentira que dios te bendiga en realidad gracias gracias creciendo ahí gracias y bendiciones a tocar gracias gracias hermanos en la próxima despedida de tu estilo yo me despido así de bueno gente entonces hasta acá el vídeo de ahora esperamos que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima